En un esfuerzo por proteger la salud y seguridad de las comunidades educativas, el Minsal ha anunciado que los profesores, asistentes y personal de la educación parvularia y escolar hasta octavo año de enseñanza básica se han designado como grupos prioritarios para la vacunación contra el COVID-19. En este contexto, la Ceremi de Salud Canisolís se reunió con el Ceremi de Educación Juan Eduardo Gómez para realizar la coordinación intersectorial de forma organizada y eficiente y dar inicio a la inmunización para este nuevo grupo objetivo en la región de Los Lagos, implementando medidas para garantizar un proceso de vacunación accesible con el objetivo de proteger y mejorar la salud y bienestar de la población. Estamos aquí en una reunión de coordinación con el Ceremi de Educación precisamente a raíz del aumento que tiene hoy día en los grupos objetivos y que se abre también a disposición para la comunidad educativa. Se incorporan los profesores, los asistentes y todo el personal de educación, así como también los escolares y aquellos niños de párvulo. La decisión de incluir a los profesores y al personal de la educación en la lista de grupos prioritarios para la vacunación se basa en la importancia crucial de su labor y el papel fundamental que desempeñan en la formación y el crecimiento de niños y niñas, así como en el funcionamiento continuo de las instituciones educativas. Hoy día nosotros estamos también intencionando la protección hacia ello, porque además no solamente protege, salva vidas, sino que también posiciona a educación para la reactivación educacional, ¿cierto? La reactivación educativa y también entrega mejores condiciones para la salud de la población, sobre todo ahora en esta campaña de invierno. Estamos muy contentos de poder articular este trabajo con el Ceremi de Educación, propiciando poner a disposición la vacuna más actualizada en el mundo que hoy día tenemos para proteger a nuestra población y para así también disminuir el ausentismo escolar y el ausentismo laboral de toda la comunidad educativa. En tanto, el titular regional de educación, Juan Eduardo Gómez, hizo un llamado a las comunidades educativas que integran profesores, educadores de párvulos, asistentes de educación, profesionales que intervienen en el aula y equipos directivos para prevenir las enfermedades respiratorias, especialmente el COVID-19. Justamente para hacer un llamado a las comunidades educativas, a todos los educadores de párvulos, profesores, asistentes de la educación, profesionales que intervienen en el aula y equipos directivos y estudiantes a un llamado a la vacunación justamente para prevenir todo lo que son enfermedades respiratorias, especialmente el tema del COVID-19. Y con esta campaña vamos a potenciar también el eje clave que tenemos para este año que es la asistencia escolar. Ese es nuestro gran desafío para este año. Para acceder a la inmunización, los profesores, asistentes y personal de la educación parvularia y escolar hasta octavo año de enseñanza básica deben acercarse al vacunatorio de su centro de salud más cercano y presentar una credencial certificado de establecimiento educacional donde trabajan, contrato de trabajo o algún documento que permita dar cuenta de su labor.